¿La obesidad se relaciona siempre directamente con la alimentación o puede ser debida a otros factores? Creo que esta pregunta encaja más aquí y luego haremos la otra. Bueno, la obesidad es, como saben, es un problema de salud multifactorial. O sea, que influyen tantos factores y esos factores pueden influir de forma diferente en cada persona. No solamente es la comida, sino que influye mucho el sueño, por ejemplo. Hace poco hicieron un estudio en el que a un grupo de pacientes o de personas le hacían dormir un poquito más del tiempo que a otro grupo. Y el grupo que dormía más horas luego tenía una menor ingesta calórica. O sea, que sí que el sueño, las horas de sueño que tenemos regula también esta ingesta. Luego está el estrés. Luego también tenemos ya nuestro bagaje genético que nos puede predisponer a tener una mayor predisposición, a tener la obesidad. Luego, en el contexto de otros problemas de salud, nos pueden medicar o nos pueden prescribir algún fármaco que nos puedan hacer ganar peso. Y luego todos los problemas de movilidad. Si tenemos una fractura y todos estos cambios bruscos de movilidad, de que antes haríamos muchísimo deporte, por ejemplo. Es muy típico en muchos hombres que durante la juventud hacen mucho deporte y luego empiezan a trabajar en la edad adulta, dejan esa actividad tan importante, la actividad física, y empiezan a aumentar de peso. O sea, que no solo es la comida, sino que esto realmente no sería un problema tan importante.